¿Te gustaría aprender a realizarte un automasaje en la zona del abdomen para eliminar esa grasa más rebelde porque notas que tienes mucho volumen y no te gusta? Pues quédate a ver este vídeo y te lo explico. Hola, soy Dori López, directora de la Escuela Maderoterapia Estética España. Y llevo dedicándome 7 años especialmente a la maderoterapia. Y en este vídeo quiero enseñarte cómo realizar un automasaje en la zona del abdomen para eliminar la grasa más rebelde con el rodillo de cubos. Fíjate mucho en los movimientos porque hay movimientos que con este rodillo no se pueden realizar porque podemos dañar la piel. Así que vamos al vídeo. Bueno, cogemos el rodillo correctamente. Fíjate muchísimo en las manos y sobre todo los movimientos. Con el rodillo de cubos hay un movimiento que no debes realizar porque puedes dañarte. Normalmente el rodillo de cubos se utiliza para abdomen que tienen bastante volumen y quieren reducir esa grasa o en el abdomen bajo tienen bastante grasa localizada y no consiguen eliminarla ni con ejercicio ni con dietas y tiene ahí como una bolita de grasa. Entonces se trabaja a rodillo de cubos. Fíjate en la dirección, cómo trabaja en circular para ni golpearse en su estructura ósea porque si no te puedes hacer mucho daño. Y para no dejar un abdomen caído. Ahora realiza un movimiento lateral. Con esto vas a seguir deshaciendo esos adipocitos de grasa más rebeldes. Y vas a conseguir un abdomen más plano, con menos volumen, una piel tonificada y además más si tienes una piel muy fina o rota por embarazos, por deshidratación. Bueno, te recomiendo que te apliques cremas también, pero con la madroterapia vas a conseguir esa turgencia y vas a ver cómo esa piel se va reafirmando. Drenamos hacia cisterna de peque, siempre, y bombeamos. Lo llevamos todo hacia esa cisterna. En este vídeo he compartido contigo cómo realizar un automasaje para eliminar ese volumen del abdomen que no nos gusta nada con el rodillo de cubos. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre la madroterapia y sus aplicaciones o te gustaría dedicarte profesionalmente, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Además, me puedes seguir en mis redes sociales Facebook e Instagram. Y también puedes entrar en mi grupo privado de Facebook Aprende y Emprende con Madroterapia, donde pongo programas dedicados paso a paso para poder aprender madroterapia y sobre todo también emprender con esta profesión que me encanta. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!